El trabajo no se detiene, como habíamos dicho, el 3 de junio empezamos, seguimos trabajando normalmente y continuando con las obras que están en ejecución. Y bueno, esto no se detiene, la provincia no se detiene, sigue con las obras que estaban previstas y bueno, acá en la ciudad de Posadas también. Así que la idea es eso, trabajar. Justo frente a una escuela donde está la avenida Jauretche, tan esperada, ¿no? Sí, ya se ha asfaltado la avenida Jauretche, ya se han hecho cosas, estamos acá en la avenida 170, que también acá al costadito estamos próximos también a terminar de asfaltar, reparando todo lo que es los lugares de estacionamiento de los colectivos, las dársenas, y trabajando en todas las ciudades como seguimos normalmente. ¿Usted, Maimitar, ya ha mandado cuadrillas a retirar la cartelería? Sí, hemos mandado, le pedí que nuestra gente vaya bajando toda la cartelería que anda dando vuelta y que ordenemos de manera tal de devolverle a las otras agrupaciones lo que hemos retirado. Lo estamos haciendo, lo que pasa es que la ciudad es grande y bueno, la tarea ojalá podamos hacerlo todos juntos también, entonces va a ser más rápido esto. Bueno, ahora ya más tranquilo, viendo pasar algunos días, ¿cuál es el pensamiento? Más allá de seguir trabajando, claro. El pensamiento es seguir trabajando y ahora planificando también para un inicio de gestión el 10 de diciembre en el cual nosotros ya tenemos todo este tiempo para organizarnos. Así que estamos trabajando con cada uno de los sectores donde vamos a intervenir rápidamente y que queremos que el 10 de diciembre cuando arranquemos ya tengamos diagnóstico y ejecución de cosas como para resolverlo. ¿Existen puntos claves o prioridades en la planificación de la ciudad de Rosario? Sí, hay muchos puntos claves y prioridades. Uno de ellos es los servicios, ¿no es cierto? Los servicios tenemos que tener funcionando correctamente, para eso vamos a estar juntándonos con los responsables, los concesionarios como para resolver de la mejor manera. Y también hay otros sectores que tenemos que trabajar mucho para poder resolver bien. Sí, 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 sí.